Este es un flash informativo de ITV Canal 28. A principio del mes de agosto se llevará a cabo el festival de títeres Tataverá. Varios titiriteros llegan de diferentes puntos del país y también de diferentes países. Entre todos brindarán 70 funciones en las escuelas y también en varios hoteles. Del 4 al 11 de agosto, décimo encuentro internacional de títeres Tataverá. Que bueno, tenemos el placer de recibir este año a elencos de México, de España, de Italia, de Cuba, de Colombia, El Salvador. Y de Argentina vienen de Catamarca, de Buenos Aires, de Neuquén, de Río Negro y de Córdoba. Todos estos elencos van a hacer funciones en todas las escuelas públicas, en las aldeas, en los barrios. Nosotros contamos con el apoyo de muchos empresarios que apadrinan, apadrinando las funciones, hacen que la agurizada tenga acceso gratuito a las mismas. De la misma manera, la Municipalidad de Puerto Iguazú colabora con cuatro funciones que serán abiertas al público en distintos barrios. Hay cuatro programadas. Y la gran apertura, que va a ser el 4 de agosto, primer domingo de agosto sería, vamos a estar en la Plaza San Martín con un gran desfile de títeres gigantes, todos los artistas que vienen a visitarnos. Y bueno, y un espectáculo de títeres que dará la apertura, que va a ser el Grupo de Italia. Así que bueno, la programación la compartiremos más adelante. Ahora estamos, los esperamos a todos, contamos con ustedes. Va a haber funciones abiertas al público en el Hotel Ameriam, viernes 9, sábado 10 y domingo 11. Agradecemos también a la Ameriam cedernos el espacio para que esto suceda. Y bueno, así están colaborando todos, ¿no? Con el apoyo que estamos buscando, un poco cansada ya, pero de caminar, pero vale la pena, porque más de 15.000 chicos van a ver títeres. Y todo esto va a ser gracias al apoyo de las empresas. Yo lo gestiono, pero lo hacemos entre todos. Así que décimo tata verá, contamos con ustedes y agradecemos como siempre, un año más, el apoyo que tenemos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.